¿Qué pasa? ¿Ampliar? Ya habla bastante, ¿no? Sí, sí, hijo. ¿Entonces? Con tu testimonio y el informe del psiquiatra, ya tenemos bastante carrera ganada. Pero necesito dar una especie de argumento más. Vamos a acusarla de abusar de psicofármacos. Quiero que declares que viste a Mabel desesperada, tratando de conseguir pastillas sin receta médica. Diego, vamos a tu habitación para hablar más tranquilos. Vamos. Aquí hay muchos espías. Vamos. ¿Declaraste en contra de tu mamá, Diego? Sí. Me dijiste que hiciera lo que sentía, ¿no? No, 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 pero yo no te dije que dijeras mentiras. Además que yo sepa, tu mamá nunca en la vida te ha maltratado y tampoco toma chochos porque está loca. En la justicia no hay que dejar cabos sueltos, eso lo tienes que entender. ¿A costa de qué? ¿A costa de decir un montón de mentiras? A costa de lo que sea. Lo que sea. Diego, Diego, le mentiste a la justicia. Mira, mi mamá es una basura. ¿Entiendes lo que es? Basura, basura. Y me engañó. Y esa es una cualidad de todas las mujeres, sin excepción. Eres un imbécil. Yo no he podido hablar con mi papá. Ya sabes, lo de fondo. Pero estoy ahí, intenciando. ¿Y quién te preguntó? Roberta, Roberta, ya. ¿Por qué eres así? Por Dios. Era para que estés tranquila. ¿Ok? El dictador no nos va a correr ni nada. O sea, que por eso no te preocupes. ¿Y eso qué? Ahora sabe que se trata de una guerra de favores, ¿no? O sea, tú declaras pestes en contra de tu mamá y tu papá viene y te hace su favorcito. ¿O qué? Roberta. Ya, por favor, déjate de tonterías. ¿Cuáles tonterías? La única tontería aquí es que sigues siendo el mismo hijo de papi y un orsazo de siempre. Ya, no me gusta el jugo, trágate. Bueno, y como ya por fin me pude quitar a Diego de la cabeza, me voy a poner las pilas para andar con Roger. No sé por qué, pero esa ni tú te la crees, Roberta. ¿Por qué no mejor primero piensas y después ves lo que haces, después decides tus rollos ahí locos? ¿Qué quieres que piense? Ya no tiene caso pensar nada. Además, no puedo. Ya. ¿Por qué no puedes? Bájale dos rayitas a tu aceleres, Roberta. Entiéndelo. No puedo creer que no puedas estar ni una semana sin novio. No, 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 no. Discúlpame. El problema es que... Mira, Roger me necesita. ¿Ok? Y, pues no sé, igual también yo lo necesito a él. ¿Cómo dices eso? ¿Cómo que necesitas? O sea, apenas lo acabas de conocer, no sé por qué estás tan clavada, no le des tanta importancia a ese güey ni se lo merece. Ay, caray, no es que, o sea... Es como intuición femenina, ¿sabes? Como el sexto sentido. Así. Siento que en ese momento él es la persona con la que tengo que estar. Algo me dice que así es. A mil kilómetros de distancia se ve que no estás enamorada de él, evidentemente. Pero es comprensivo y es cariñoso y... Mira, yo sé que a lo mejor no es el amor de mi vida, ¿ok? Pero con el paso del tiempo y si sigo así, si yo estoy dispuesta, pues igual podemos hacer una pareja bien chida. A lo mejor termina siendo el amor de mi vida. No digas idioteces, Roberta. Estás zucanita. Qué risa me das. ¿Sabes qué? ¿Qué? Estás en muy mal plan. Yo estoy muy feliz y tú estás en muy mal plan conmigo. Estás muy agresiva. Y ya, no quiero que me contagies tu mala vibra, así que ya. Ah, mala vibra. No es mala onda, no es mala onda. No, por eso. Está chido. No me crees que... Haz lo que quieras. Haz lo que se te dé la gana, como siempre. Nada más que recuerda que yo te lo advertí, Roberta. Es en serio. Ahí te ves. Mamá, mala vibra. Ve, tú puedes abrir la puerta y me vas a entrar. Oye, Diego, ya quita la cara, ¿no? Aguado, siempre andas con lo mismo de Roberta y... Es que se dice que no la soportan, está loca. Está loca. Me tiene harto. Oye, ¿pero qué? ¿Ya te vas a salir de RBD o qué? No, me gustaría que ella la sacaran del colegio, eso sí. No, no sabía que está muy mal, güey. ¿Por? Esa vieja no tiene nivel social, ¿entiendes? No, o sea, académico, cultural. No, esa vieja no puede pertenecer. No puede pertenecer a ningún grupo, ¿entiendes? No se puede llevar con nadie. En pocas palabras, sí está muy mal la cabeza. Sí. Oye, Diego, pero siempre andas con lo mismo, o sea... Ya me vas a decir en serio por qué te lastimó, o sea, ni siquiera quieres hablar con ella. Mira, como tú dices, tienes razón. No es bueno andar con una vieja que está loca. Ajá. No es recomendable. La verdad, ¿no? Porque me gustó, andó conmigo, dijo que me quería. ¿Y después para qué? Para que me tiera la basura nada más. Como tú dices, las locas no son buenas, güey. Pues, bueno, las locas a veces son un poco seductoras, ¿eh? Digo, igual, y por eso te digo. Ah, no, pero... Robert, ¿está igual o peor de loca que mi mamá, güey? Te falta el tarado de Diego. A ver si le dan la publicación, ¿eh? No soy ningún tarado, Roberta. Ay, Diego. Así me dieron permiso. Pero con la condición, nadie me puede reconocer, eso sí. Bueno, tú te crees estrella de Hollywood, ¿verdad? ¿Crees que todo el mundo te va a ver? No sueñes, ya no sueñes, rey. Aterriza. Roberta, ¿no entiendes? Si me ven en un show grupero, le puede afectar la imagen a mi papá. ¿Me entiendes o no? Ay, pues yo no le veo así lo malo, lo de afectar y así. Bueno, pero pues es que si te quieren... O sea, si quieren sobornar a tu papá, realmente pueden agarrar cualquier foto tuya. Porque la neta en todas sales muy mal, Diego. No las has visto. A ver, a ver, chavos. En buena onda aquí venimos a apoyar a Alma, ¿ok? No venimos a pelearnos. Ya nos peleamos lo suficientemente para escuchar otra vez un pleito suyo. Ay, qué buena onda, yo ya estaría harto, ¿eh? Exactamente. Yo creo que no hay que pelearse. Ahora hay que ver cómo va a estar lo de bailar de incógnitos, Dieguito. A ver. Digo, me suena bien, me interesa y hasta creo que sería original así. Mejor se los platico en el ensayo, pero confíen en mí, todo está bajo control. Todo. Ay, mi amor. Ya está, habla como política, ¿verdad? Pero bueno. Todavía llegó el tiempo, ¿verdad? Mira nomás a la Lupe. ¿Qué? Es la primera vez que llega tarde y aparte muy risuente y muy feliz. ¿Qué pasa? Sí, yo creo que está enamorada. No. Pues yo creo que le están comiendo el mandado a Diego. Bueno, pero es que amor de lejos es como de, pues más bien gozan los cuatro, ¿no? Ay, no, 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 ya. ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué te ríes? No, estoy contenta, sí, la verdad, mucho. ¿Por qué? Porque me llevo muy bien con mi hermana, Laura, la verdad, ya todo está súper bien. Ajá. De verdad, pero que ya hay que enseñar, hay que aprovechar que el lugar nos lo prestaron y que vamos a tener tiempo para echarle ganas y ya, mejor hay que enseñar. Además, eso no va a robar el tiempo. Y qué bueno que ama con el señor Pascual y que nos diera chance, ¿no? Claro, exacto. Ay, mamita, pensamos que no te íbamos a llegar, pensamos que íbamos a bailar solos. ¿Cómo están mis bailarines de estrellas? ¿Qué? Pues lo que pasa es que sí, son los nervios como que del preestreno y estoy toda así estresada y nerviosa. Ay, mamita, pero estás igual hace 45 temporadas, mamita, es un normal. Roberta Alejandra, contrólate porque eso es más del doble de mi edad, no exageres. No sabes qué pasa, yo también estoy histérica, o sea, no sabes. Bueno, pero eso también es tu estado natural, no te espongen. Ay, mamita, ¿sabes cómo me habla Roberto? Es de Roberto, tranquila. ¿Y a ti? ¿Qué te pasa? Traje máscaras y un estallido con el cual no lo reconoce. Bueno, pero es que a él yo creo que, aunque no se ponga nada, nadie lo reconoce, diga, porque como tiene tantas caras y tantas máscaras, nadie sabía quién es en realidad. ¿Pero por qué eres así, hija? Porque Diego lo hace a propósito, él sabe perfectamente que me choca estar igual que los demás y llega y dice, sí, todos del mismo color y todos igualitos como fotografía. Es un imbécil, lo hace a propósito. Roberto, ¿y los demás qué opinan? A mí me vale gorro lo que opinen los demás, ¿ok? Si él se tiene que esconder para que su papito no lo vea y no se avergüence de él y enfrente a los políticos, es su problema, no el mío. Entonces yo sí quiero salir encuerada con un moño en la cabeza, así salgo ya. Pues ahora sí, chicos, vayan preparando sus pasaportes, porque seguramente vamos a ir de quiera con mi mamá. Diego Bustamante. Un concierto en vivo. ¡Guau! Patético. Mira, Diego, no creo que por pagarle las maletas a mi mamá te pongan tu nombre en la marquesina, pero pues si quieres seguir soñando está chida. Yo quiero. Es que no entiendo, Roberta. Acabas de decir que el show fue todo un éxito, que los periodistas y toda la gente estaba bien felizota, y tú de todas formas, mírate tu cara, parece perro apaleado. Tengo cara de perro apaleado o de tarada. Tú diga, tú dime, dime. Pues, no sé. Ninguna de las dos, Roberta, no seas tonta. Pero dime, ¿qué pasa? ¿Por qué dices eso? Pues por lo de Roger, güey. ¿No te das cuenta que casi me entrajo un imbécil que me estaba viendo la cara de tarada por no decirme más feo? No, bueno, Roberta, mira, si te digo mentira, si tú caíste no quiere decir que tú seas la tonta. Bueno, pues si no lo soy, por lo menos lo parezco, porque yo no sé por qué todo soy presa fácil para los imbéciles de este colegio. Primero fue Diego en cuarto, y luego también el imbécil de Joaquín. Y luego, ahora este enfermo de rollo, yo creo que voy a terminar con un amiguito gay que resulte que es gay y sale del clóset cuando anda conmigo, porque es lo único que me falta ya. Pues mira, aunque así fuera, tampoco sería tu culpa y esas cosas sí pasan, la verdad. Ah, ya, mira, me vale gorro. ¿Saben qué voy a hacer? A ver, estoy pensando seriamente en convertirme en la protagonista de una historia de un asesino en serie. Y así me voy a vengar de todo, de todo. Ay, no es cierto. ¿Así o más exagerada, reina? No, está bien. Ok, no a todos. Pero por lo menos me voy a dar el gusto de matar a Roger y a su amiguito ese de Ramiro que me estuvo también viendo la cara. ¡Qué coraje, caray! Y de paso a Diego, si me da tiempo, porque todos los hombres son iguales, todos. No, 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 yo no creo que todos los hombres sean iguales, tampoco. Yo tampoco creo que todos los hombres sean iguales, porque mi amoshi es una excepción. Par de ilusas, me caen. ¿De verdad no se dan cuenta de cómo son los hombres? Tú, Luján, no vas a tardar en encontrarte ateo haciendo alguna jaladita como cualquier de los machín de aquí del colegio. ¿Ok? Y tú, Lupita, Nico, está tan, pero tan lejos que no podrías ni siquiera meterle manos al fuego por él, porque está muy lejos y te vas a quemar.